Con diez kilos de la buena Y me dio un millón de pesos Con rumbo hacia California Y va Rodolfo Cavazos Y le dice a su querida Cuando volveré a sus brazos Pero un día quiso el destino Cruzarle nuevos senderos Se atravesó en sus caminos Una mujer con dinero Y le entregó su cariño Su confianza por entero Y nunca pensó que esa amada De gancho fuera a servir Al lugar donde llegaba Ella lo fue a recibir Y los rinches lo rodearon Ya no era posible huir Y ya no era posible huir Llega lakasso Realmente fue limpi Le djemes desconfianza Hieß la pat Jar. Y ella quien pensó que ese mejor